Algo alrededor de 100 y 200. ¿Tienes un cochinito en tu casa? ¿Tienes una cuenta de banco? ¿Tienes dinero? Sí. ¿Y lo vas a agregar esto? ¿Lo vas a guardar? ¿O te lo vas a gastar? Lo voy a gastar nomás en una cosa. Un pájaro. ¿Va a comprar un pájaro? ¿Un cotorro? No, una como una cacatúa chiquita. Ah, muy bien. Y después voy a salvar el resto para el colegio. ¿Cuánto vale una cacatúa? 50 dólares. ¿50 dólares? Ok, una cacatúa chiquita. Las grandes cuestan 100. Ok, perfecto. Felicidades, mija. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Tengo un regalito por acá. Tres semanas gratis para ir a aprender karate. Entonces vamos a regalarlo a alguien que tenga una playera deportiva, que se yo, de la Chivas, de la América, alguien, alguien. Una playera de un equipo de fútbol, de Pumas. ¿Alguien? Esos no, esos no. ¿Nadie? ¿Alguien trae una playera de un equipo?